El regreso de Elvester Gordillo a la vida pública del Magisterio, y la licencia de Juan Díaz de la Torre a la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CNTE, reconfigura los cotos de poder al interior de la organización sindical más grande de América Latina, donde la CNTE quedará acotada solamente a la región sur del país sin posibilidades de crecimiento real. La coordinadora va a seguir con el coto de poder que tiene, está contenida, lo que tiene lo conservar, dudo que el nuevo gobierno le quito de más poder. Elvester retoma el CNTE y ambas fuerzas sindicales van a apoyar la contrarreforma educativa. Va a haber un momento de cierta sincronía en donde se lancen contra la reforma al tiempo que alguien se lance directamente por la maestra, dijo Víctor Manuel Alonso, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Lasalle. Durante la campaña hubo acercamientos entre Morena, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que redituaron en candidaturas, y posteriores diputaciones para el magisterio disidente. También hubo acercamientos con Elvester Gordillo, y de momento estos últimos pesan más. La prueba, añadió el especialista, fue la salida de Díaz de la Torre de la Dirigencia del Sindicato, la cual se veía venir desde el día en que la maestra quedó absuelta de los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita. Son muchas coincidencias, por un lado, la maestra manda un aviso, al día siguiente renuncia la persona que posiblemente tenía la fuerza para sostenerse, esto después de una visita que recibió de la próxima secretaria de Gobernación, la presunta reunión entre López Obrador, y Elvester el día que renuncia Juan Díaz. A todo esto, Alonso ve que el futuro le es favorable para Elvester. Ya sobrevivió a su peor crisis en los casi 30 años que lleva al frente del sindicato, y retomó el apoyo del gobierno federal, el de Andrés Manuel López Obrador, por lo que conforme pase el tiempo, retomará el poder magisterial, muy a pesar de la disidencia. Sin embargo, el cálculo del especialista no preocupa a la coordinadora, que seguirá en pie de lucha para quitar a la dirigencia charra de gordillo, y exigir que no haya intromisión de parte del nuevo gobierno en la vida interna del sindicato. En términos sindicales y de exigencia de rendición de cuentas, corresponde a los miembros del SINTE, tomar las decisiones, nosotros vamos a exigir cuentas donde están los miles de millones de pesos que han llegado por las cuotas sindicales. Ni este ni el gobierno que entra tienen derecho a intervenir en decisiones de los trabajadores, dijo Francisco Bravo, integrante del comité directivo de la sección 9 del SINTE. En este punto para finalizar, Alonso adelantó que las próximas semanas serán interesantes en el sentido de ver, cuánto tiempo puede durar Alfonso Cepeda en la dirigencia del SINTE, pues lo más seguro es que llame a elecciones donde regrese Elvester, si bien no como dirigente, pero sí poniendo en el puesto a uno de sus incondicionales, como Moisés Jiménez. ¡Suscríbete al canal!